Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad que sí, que ganes así, que como estaba diciendo mi compañera, que sigamos sumando y que podamos sacar puntitos, la verdad que es para subidón y para celebrarla. Sí, nos han venido en este de calendario dos equipos así, cualquiera ya te puede sacar puntos, son todos duros y bueno, lo bueno que hoy tanto hoy como el domingo jugábamos en casa, que la afición pues apoya y que quiera que no en nuestra casa no tenemos que hacer fuerte. Pues muy bien, la verdad que bien, que siga sumando siempre es bueno, es positivo y bueno, yo que soy delantera, que al final la delantera vive en Motelbue, es bueno que siga la racha de los hollers.